Durante la celebración de la 57ª edición del Premio Fernández de la Torre, hemos tenido la oportunidad de escuchar a los que sin duda han sido los tres grandes protagonistas del día. Todos han coincidido en destacar la estrecha relación que existe entre sociedad, periodismo y lengua. El premiado, Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, ha exaltado la figura de la prensa escrita, de la que ha dicho seguirá siendo importante en el futuro. No es fácil, creedme, encontrar las palabras justas para expresar lo que siento al recibir un premio tan apreciado como este, sin haber pensado nunca ni remotamente en ello ni considerarme de verdad merecedor de tanto. Como lector inveterado y filólogo tenaz, mantengo una intensa vinculación con esa facultad privativa del ser humano, que es el lenguaje, y con esos prodigios instrumentales que nos permiten realizarla, que son las lenguas tanto habladas como escritas. Desde niño experimenté día a día como una suerte de milagro la llegada a mis manos del periódico, fresco todavía de la tinta que lo sustanciaba, diferente por sus contenidos a la edición de ayer, pero igual siempre a la vida misma que me rodeaba. Soy de los que leen los periódicos para saber qué nos está pasando realmente. Aquel niño lector de diarios que yo era pensaba en el mérito de los titanes que cada 24 horas llenaban páginas y páginas de palabras escogidas con buen tino, las imprimían, fabricaban los periódicos y los transportaba muy de mañana hasta donde los lectores los esperábamos para entender lo que nos estaba ocurriendo. Me parecían Hércules anónimos y misteriosos, dotados de un enorme poder. ¿Cuántas veces en nuestra habla coloquial utilizamos como argumento de convicción la frase «lo dice el periódico»? Ahí está, gracias a la palabra, el gran poder del periodista y en su deontología el código no escrito para administrarlo. Diarios que, como la voz de Galicia, han pervivido a lo largo de más de un siglo, lo han conseguido porque sus autores han administrado con prudencia su poder y porfiado por la defensa de la libertad. Por su parte, el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández de la Torre, tuvo palabras de agradecimiento para su majestad. Destacó su papel como monarca y su carácter conciliador. También se mostró satisfecho porque un gallego de proyección universal como Villanueva haya recibido este galardón. Yo, que a lo largo de más de medio siglo he tenido la fortuna de asistir a la entrega de casi todas las distinciones que hemos concedido, renuevo hoy la emoción de la primera vez. Siento con el jurado la satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal. Es un orgullo reconocerlo y todo su oficina intelectual y, desde luego, su apuesta innovadora al frente de una institución que el sábado pasado, absolutamente joven, cumplió 301 años. La innovación tan altamente valorada por su majestad es la clave del futuro. En la voz de Galicia ha sido y es nuestra divisa, nuestro ariete, nuestra fuerza. Es cierto que el periodismo vive hoy su gran encrucijada. No faltan dificultades e incógnitas sobre su evolución. Pero el buen periodismo es y será la herramienta indispensable de la convivencia. En tantos años que llevo como editor he impulsado siempre el mismo objetivo, abrir las páginas, las cámaras, los micrófonos, a la pluralidad, a la deliberación, al pensamiento positivo, al diálogo. Yo coincido con su majestad y con todos ustedes en la necesidad imperiosa que tenemos de entendernos. Si construyésemos puentes, en lugar de levantar barregas, no asistiríamos desalentados al drama insoportable de los refugiados que huyen de la guerra y encuentran el portazo de Europa. Refrendar la Constitución hace casi 37 años fue la mayor inversión en paz y futuro para España. Es cierto que con consenso todo es reformable. Pero, mientras tanto, sigue siendo nuestra mejor garantía de convivencia. Es preciso que los actores sociales antiguos y nuevos piensen en clave social. Tomamos de su majestad el ejemplo de dedicación y servicio, la confianza firme en que todos los obstáculos se pueden remover y, desde luego, la convicción profunda de que el futuro que despliega a España ha de ser siempre mejor. Veo una nítida representación de la gran Galicia y de la gran España y viene de nuevo a mi pensamiento una palabra perfecta. La palabra esperanza. Su majestad el rey destacó el papel que la voz de Galicia lleva jugando desde 1882. Don Felipe aseguró que se trata de uno de los mejores ejemplos de relación entre un medio y su territorio. Además, alabó la calidad periodística de esta cabecera. Pero aquí y ahora, en este museo extraordinario que, como recordaba, Santiago inauguró mi padre, el rey Juan Carlos, hace casi 17 años, tengo una buena oportunidad para reconocer el papel desempeñado por la voz de Galicia desde su fundación en 1882. A lo largo de muchas décadas, este periódico centenario ha sido un fiel narrador de la historia de Galicia, de España y del mundo. Y este museo, que expone con una gran riqueza de fondos la historia del periodismo mundial desde hace más de 200 años, es, sin duda, el lugar propicio para expresar este reconocimiento y para acoger esta ceremonia. La voz de Galicia representa uno de los mejores ejemplos de imbricación y de la complicidad de un medio con su territorio. La voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Como cabecera líder en esta tierra es, además, un referente imprescindible en toda España cuando hablamos de periodismo de calidad y de responsabilidad. Pero esta institución no solo representa un ejemplo de periodismo bien hecho que ha sabido innovar en tecnología, en materia de contenidos y de modelo de negocio, sino que también es un modelo de responsabilidad social empresarial. A través de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre. Efectivamente, es una distinción muy bien merecida por los extraordinarios méritos académicos y profesionales del profesor Villanueva. Desde a querida Galicia, admirada por todos os españois, por la súa riqueza cultural e lingüística propia, rendese hoxe con generosidade e grandeza, unha homenaxe singular a lingua de todos os hispanofalantes do mundo. Personajes de la cultura, de la política, empresarios, deportistas, unha nutrida representación de la Galicia del presente, estuvieron hoy presentes en el acto de entrega de esta 57 edición de los Premios Fernández de la Torre. La edición número 57 de los Premios Fernández de la Torre ha brillado con luz propia. La estrella ha sido sin duda él. Felipe VI ha presidido un evento que, como cada otoño, ha estado marcado en rojo en la agenda de la sociedad gallega. El mundo de la empresa, la banca, la cultura o la ciencia, desfilado por el Museo de la Voz de Galicia, tampoco han faltado los políticos. Algunos estrenaban cargo en su primer acto público tras tomar posesión como conselleros o tras haber cambiado de funciones. El titular de Educación y Cultura llegaba acompañado de quien fuera responsable de facenda, hoy secretaria de Estado. Dentro compartían mesa un exalcalde recién convertido en consellero y un exconsellero convertido en alcalde. En un día en que el presidente y editor de la Voz de Galicia ha advertido contra el peligro de los localismos, los Premios Fernández de la Torre han conseguido reunir a regidores de distinto signo político y no siempre bien avenidos. A pesar de ser el pepés dores, ¿qué es eso? Absolutamente colegio. No, ahí también. No, ahí también. Vamos. Nunca habéis visto tanto poder municipal juntos. La cita también ha logrado sentar codo con codo a dos iconos del socialismo gallego que en los últimos tiempos han marcado distancias entre sí, José Ramón Gómez Vesteiro y el ya exmilitante del PSOE, Francisco Vázquez. Y en un día en que el lenguaje se convertía en protagonista gracias al premiado de este año, el filólogo Darío Villanueva, hasta la Real Academia Española y la Galega se han fundido en un abrazo. Gestos y palabras que ante la mirada del anfitrión de los premios han vuelto a demostrar el poder de unión del periodismo.